Y en Entérate con Joani tenemos que muere pareja de la periodista María Celeste Arraraz. Un infarto fulminante fue la causa de la repentina muerte de Raúl Quintero, pareja sentimental de la veterana comunicadora María Celeste Arraraz, mientras éste realizaba ejercicios. Así lo informó la propia comunicadora a través de su cuenta de Instagram, donde compartió este clip con imágenes de ambos. Es increíble que una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos guió tanto, se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. Ya lo extrañamos, concluyó la ex conductora de Arrojo Vivo y Primer Impacto. La comunicadora se vea dado una oportunidad en el amor. Fue a finales del año pasado cuando la comunicadora compartió una foto con Quintero confirmando que era su novio. Yo siempre he sido muy afortunada en el amor. Y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre el amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca. Confesó María Celeste en abril del año pasado en una charla con la periodista Neida Sandoval, revelando que entre sus pretendientes había uno en particular. Sigo siendo una tonta colegiala y cuando estoy en una relación soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte. Soy un bomboncito cuando estoy enamorada, admitió María Celeste, quien se separó de Manny Arvesu luego de ocho años de matrimonio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video